Pues decirle a los compañeros ciclistas, los mejores del país, los mejores de Michoacán, agradecerles que sigan con este tipo de eventos, promoviendo el deporte es algo sano. Y decirles que Jiquilpan lo recibe con los brazos abiertos, no se sientan mal. Hay cuestiones a veces que se queda fuera de nuestro alcance, los empleados, no sé, algo sucedió, pero una disculpa a nombre de Jiquilpan fue un mágico y agradecerles que quieran estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Pues decirle a la ciudadanía que estamos a sus órdenes y que vamos a seguir recibiendo a la gente que quiera venir a hacer algo bueno por nuestro pueblo. Licenciada, ¿cómo se llama? Pues todavía no puedo hablar bien, pero aquí estamos atendiendo a las personas que vienen a apoyar a nuestro municipio y ahí la llevamos, ya más o menos. Nos da mucho gusto que a pesar de que está con Valesciente, está aquí trabajando. Tenemos que dar la cara por nuestro pueblo y por nuestro estado. ¿El apoyo de parte de ustedes hacia los municipios en qué consiste? Consiste en hospedaje, en alimentación y principalmente atenderlos personalmente, estar con ellos. Pero es alimentación y hospedaje. ¿Algo más que nos quiera comentarles en ciudad? Pues casi no puedo hablar, solamente darle las gracias a la ciudadanía, que esto es gracias al apoyo también de la ciudadanía en nuestra oficina. Por eso nosotros apoyamos a los que vienen de fuera para ayudar a nuestro municipio. Gracias, licenciada. ¿Otra ya que también se ayunó con mamá? Sí. ¿Puedes ayunar? Sí.